¡Oh! ¡Otra vez me he caído! No sé cuándo voy a aprender a andar en una simple patineta. ¡Al fin he llegado a la pista de patineta! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Está libre! ¡Nadie me molestará! ¡Uh-huh! ¡Qué bien! ¡Uh-huh! ¡Oh! ¡Hola, Steve Smith! ¡Oh! ¡Tú patinas muy bien, Ben! ¡Dios! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Yo entreno cada día que pueda, pero me hace falta mucho tiempo. ¡Ya sé! ¡Rayo, te elijo a ti! ¡Ah! ¡Ahora haré todo muy, pero muy rápido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es mucha, pero mucha trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me la pagarás! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El reloj ognitriz! ¡Ja, ja, ja! ¡Deben diez! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy seguro que él no lo necesitará! ¡Ja, ja, ja, ja! Este entrenamiento ha sido muy cansado. Es hora de volver a la normalidad. ¿Dónde está mi reloj? ¡Él ya no te servirá! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡El reloj de Ben 10 se dañó! Ahora él siempre se quedará en ese estado, ¡como un rayo! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, Vendid. Ahora mismo voy a pensar en algo. ¡Funciona, funciona! ¡Espera, Chismil! ¡Has dañado mi reloj! ¡Me lo apagarás! ¡Cuidado, cuidado, Ben 10! ¡Puedes ocasionar un gran incendio! ¡Ven 10! ¡No regresarás a ser una persona! ¡Oh, no! ¡Tenemos mucho fuego! ¡Vamos a necesitar a alguien de agua! ¡Uy! ¡Overflow! ¡Uy! ¡¿Por qué no está funcionando?! ¡Este es mi reloj! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Ese no era el que necesitábamos! ¡Oh! ¡Funciona! ¡¿Dónde te escondiste esta es mi reloj! ¡Oh, no! ¡Hay fuego! ¡Todo está destruido! ¡¿Qué va a pasar después?! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Ahora apagaré el fuego! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Un problema menos! ¿Y ahora cómo vamos a reparar todo este daño? ¡Necesitaré un coche especial! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ten cuidado con el agua! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ten una idea! ¡Vamos a nuestro garaje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gregorio! ¡No te olvides de arreglar mi reloj! ¡Ven 10! ¡Yo lo huiré más tarde! ¡Ahora lo importante es… Para buscar un coche especial para arreglar! ¡Vamos a abrir la primera! Qué coche más peculiar. Tiene una gran cisterna y un gran motor. ¡Ya sé! Es un coche para cargar gasolina. Él tiene que rellenar todas las gasolineras. ¡Buena suerte! ¡Guau! Este no es una bolqueta cualquiera. Miren lo que tiene adelante una gran pala. Con esta pala puede retirar cualquier piedra. Lo importante es que sirve para trabajar en cualquier construcción y en las calles. Vamos a ver qué hay en el siguiente garaje. Pero necesito algo que pueda alzar cualquier cosa. Aquí está una grúa. Pero yo lo veo muy pequeñito. No tenemos uno más grande. ¡Guau! ¿Qué está pasando? Miren, miren cómo está brillando. ¡Guau! Justo lo que necesitábamos, chicos. ¡Una gran grúa! Miren, tiene un excelente gancho para alzar cualquier cosa. ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Nada está funcionando bien! Tranquilo, tranquilo, Ben 10. Primero debemos arreglar todo ese desastre y después arregla tu reloj. Bien, vamos a bajar el gancho. ¡Sí! ¡Está resultando todo muy bien! ¡Listo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! La verdad es que sin la grúa nunca hubiese terminado. ¡Está listo! ¡Al fin! ¡Ahora sí! ¡Sólo nos queda tu reloj, Ben 10! ¡Ey, ey! ¡Espera, espera, Gregorio! Creo que necesitas otra herramienta. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sólo estaba bromeando contigo, Ben 10! ¡Con este, sí! ¡Y con ustedes, chicos! ¡Nuevos en el siguiente video! ¡Adiós, adiós!